Hoy hablaremos sobre las interacciones sociales. Por lo general son asumidas como hechos cotidianos desprovistos de toda complejidad. Sin embargo, a través de relaciones familiares, laborales, económicas, culturales y políticas, construimos a cada instante nuestra realidad social. Las interacciones sociales crean, a través de sus múltiples formas de expresión, la realidad social, donde las personas comparten valores, creencias, códigos de convivencia, recursos e información, a veces con intereses opuestos. Se toman decisiones sobre el entorno social, que a su vez los condiciona para futuras decisiones. La integración social se produce también de forma virtual, a través de las redes y el internet. Este fenómeno moderno trajo como consecuencia nuevas dinámicas sociales con sus ventajas y problemas, como la exclusión y agilamiento social y el ciberacoso. Entre los tipos de contingencias que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana, podemos citar en primer lugar las recíprocas, que se caracterizan por ser igualitarias y democráticas. Otra sería la asimétrica, que se presenta cuando uno asume el rol de mando y el otro de subordinado. Un sujeto domina más que el otro. La presión permanente puede hacer estallar en conflicto. También la pseudo contingencia, cuando hay ausencia de interés entre los interactuantes y el conflicto nunca aparece. Y la contingencia reactiva, presente en interactuantes en una situación de pánico. En estos casos se debe evaluar el nivel de estrés o tipos de fobias que se generen. Esta puede ocurrir en medio de un terremoto o una bomba. Hoy hablaremos sobre competencias emocionales. 5 competencias emocionales que debe poseer un docente, motivación, autorregulación, autoconciencia, habilidad social y empatía. Goleman propone trabajar las siguientes competencias, reconociendo que el sano desarrollo de las mismas da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. Primero la motivación, utilizando métodos para encaminarnos hacia nuestros objetivos y con iniciativas eficaces superar los contratiempos y frustraciones que se presenten. Segundo la autorregulación o control emocional, lo que consiste en manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que estamos llevando a cabo y no interfieran con ella. Tercero autoconciencia o conciencia en sí mismo, que es la capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de decisiones. En cuarto lugar, la habilidad social o manejo de las relaciones. En este caso, se deben manejar bien las emociones interpretando adecuadamente las situaciones para interactuar con fluidez. Y quinto la empatía, que es darse cuenta lo que están sintiendo las personas, ser capaces de ponerse en su lugar y cultivar la relación. Debemos tener en cuenta que educar y desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para que lleguen a ser hombres y mujeres que buscan su plena realización y se comprometan en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.